Comenzaron a contar que Paola sí estaba embarazada, ella le enseñó la prueba de embarazo y aparte el Bolívar Espín, el vicerector del colegio, la manda a mi hija para que hable con el doctor del colegio, para que le ponga una inyección abortiva. Y este sinvergüenza también quería abusar de mi hija, querer tener relaciones para hacerle el favor. Mi hija estaba atrapada en todo, por eso de haber cometido ese suicidio, porque este hombre me la mandó, me la mandó al suicidio. La muerte de mi Paola fue lo que derramó el vaso, para que se sepa toda la corrupción grande que existía en el colegio Martínez Serrano, tantas chicas acosadas por el vicerector y tantos profesores. Lo único que yo pido, justicia, justicia para mi Paola, lo que no me hicieron en mi país. La muerte de mi Paola